Hola que tal, todo soy Alex y quiero darles este mensaje Lo primero que les quiero decir es que es bien importante que se queden hasta el final del video Porque lo que les quiero compartir es algo que pueden utilizar literalmente desde ahorita para cambiar sus vidas Y lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿Qué es lo más significativo para mejorar cualquier área que queramos mejorar? Nuestras relaciones de pareja, amistades, relaciones en la familia Llevar nuestra carrera, trabajo y o negocio al siguiente nivel Tener mayor influencia positiva y liderazgo con las personas y con nosotros mismos ¿Qué es lo más importante? La respuesta es sencilla, es el valor, es el valor que ofreces a la gente No importa en qué industria estés, en dónde trabajes, qué carrera estés estudiando o qué tipo de relaciones te gusten La realidad es que toda la vida son relaciones Y si tú no entiendes a las personas, entonces no entiendes cómo funcionan las cosas Si tú encuentras la manera de llenar las necesidades de una persona Porque el 99% de las veces lo que una persona dice que quiere no es lo que realmente necesita Todos tenemos seis necesidades humanas Y son la razón de todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta Y si tú encuentras la manera de llenar estas seis necesidades de una forma más rica, emocionante y profunda Que cualquier otra persona está haciendo, entonces juntos pueden hacer lo que sea Pueden lograr lo que quieran y esa persona se enamora de ti De tus servicios, de lo que haces y de la manera en que la haces sentir Y eso es lo que todas las empresas y negocios deberían estar buscando hacer Cómo tener más clientes enamorados de sus servicios Porque qué es lo que una persona enamorada hace por la otra persona Lo que sea Si tú y yo estuviéramos o estábamos enamorados Qué haríamos o hacemos por la otra persona Haríamos lo que sea Y la razón es porque cuando estamos enamorados nos sentimos llenos Y cuando nos sentimos llenos emocionalmente Sentimos la necesidad de dar Y si todos los días salimos a la calle Y en el lugar donde estemos Buscamos la manera de ayudar Buscamos la manera de contribuir, de servir De dar muchísimo más valor Muchísimo más de lo que la gente está esperando recibir Entonces Ahí es cuando la vida se vuelve mágica Se vuelve rica En todos los sentidos Y es cuando te llenas Y es lo que más feliz te va a hacer Contribuir Poder sacar lo mejor de cada persona Poder dar lo mejor de ti cada día Y es lo que estoy bendecido Y agradecido por hacer Todos los días con mis servicios de Life Coaching Como persona Y es lo que busco en cada momento De qué manera puedo contribuir a alguien De qué manera puedo ayudarla A llenar sus necesidades A sentirse mejor A cambiar la manera en que se siente A romper sus miedos Para entonces que pueda actuar Y lograr sus metas y sueños De qué manera te puedo ayudar De qué manera te puedo contribuir De qué manera podemos conectar De qué manera podemos hacer de este Un mundo mejor Y es lo que intento hacer todos los días Salir y hacer todo lo posible Usar las herramientas, técnicas, ideas Utilizar humor, pasión, creatividad Atrevimiento Sea lo que sea que necesite Para poder sacar lo mejor de esa persona Poder contribuir Poder ayudarla Poder cambiar la manera en que se siente Poder llevar su negocio Mi negocio al siguiente nivel Y eso es lo que realmente nos llena Lo que nos hace sentirnos Emocionados todos los días Sentir que la vida tiene sentido Sentir que valemos Es lo más importante Hacer que una persona Sienta que realmente vale Y que lo que hace importa La mayoría de nosotros Tenemos que recordar Quiénes somos realmente Y de qué somos capaces Tú tienes el potencial Dentro de ti De cambiar tu destino De cambiarle la vida A alguien Con una simple sonrisa Tienes el superpoder De cambiar la manera en que alguien se siente Eres un líder Todos somos líderes Y somos grandes líderes Y no necesitamos una cierta edad Un cierto título Para demostrarlo Para dar un paso al frente Y decir ¿Sabes qué? De esto soy capaz Y esto es lo que voy a hacer Todos los días Por esto vi Por eso respiro Por esto estoy aquí Si tú encuentras la forma De ser un líder Y de dar a alguien Muchísimo más Lo que está esperando Recibir Entonces Puta Le cambias la vida para siempre Le cambias el día Y la vida se vuelve increíble Tú lo mereces Ellos lo merecen Puedes impactar a tu familia A tu vida A las personas que quieras Y uno de los mejores Ejercicios o actividades Que puedes hacer Todos los días Tan importante como bañarte Tan importante como comer Es Todos los días Platicar con alguien nuevo Alguien que no conozcas Conectar Por lo menos 30 minutos Todos los días Te vas a conocer muchísimo más Vas a conectar Conectarte con ellos Conectarte contigo Sentirte mejor Y llevar tu vida Al siguiente nivel Vas a ganar seguridad Vas a sentirte más feliz Y vas a ver Todo el potencial Que tienes dentro Y todo lo que puedes hacer Y todo lo que puedes contribuir Y ofrecer Somos muchísimo más De lo que a veces creemos De lo que a veces pensamos De lo que a veces sentimos Todos tenemos ese potencial Todos podemos ser líderes Y no necesitamos De títulos De Permisos Ni de nada Por el estilo Todo está dentro de ti Tú puedes empezar A cambiar tu vida Hoy Puedes empezar A cambiarle la vida A alguien Hoy Y Lo único que se necesita Es una decisión Es Decidir Vivir cada día Con el propósito De servir Con el propósito De ayudar Con el propósito De contribuir De sacarle a las personas Lo mejor de cada una De sonreírle A los extraños A los que no conocemos De no únicamente Clavarnos con la gente Que ya conocemos Con nuestros amigos Con nuestra familia Sino atrevernos A conocer nuevas personas Y es algo que nos da muchísimo miedo A la mayoría Es de los mayores miedos Del mundo El Conocer nueva gente Pero es lo que más Te enriquece la vida Es lo que mejor Te va a hacer sentir Y es lo que más Recompensas te da Es la única manera De hacer cualquier cosa Que quieras hacer Si tienes sueños Metas La única forma De hacerlo Es salir a la calle Estés donde estés Y hablar con la gente Compartir tus ideas Lo que sientes Lo que piensas Conectar Es la única manera De hacer cualquier cosa De lograr cualquier sueño Y Tú puedes empezar Desde hoy Piénsalo No lo pienses demasiado Mejor siéntelo Empieza hoy A hacer lo que siempre Tienes ganas de hacer Lo que sientas Que realmente Es correcto Para ti Lo que te emocione Lo que te dé miedo Velo como retos Mereces sentirte increíble Mereces hacer Las demás personas felices No complacerlas Pero felices Realmente que Ellos descubran Su potencial Descubran lo que pueden hacer Y que juntos Pueden lograr Muchísimas cosas Emocionalmente En relaciones En sueños En metas Económicamente Hace una semana Yo tenía cero pesos Ni para comer Buscando Donde se podían quedar Mis perros Yo durmiendo en mi coche Una semana después Gracias a Dios Gracias a la vida Gracias a lo que hago Por medio de mis servicios Y mis servicios De Life Coach Gané 150 mil pesos Y estoy muy agradecido Y mi objetivo Seguir creciendo En todos los sentidos Para poder seguir Contribuyendo De cero pesos A 150 mil pesos En una semana Y fue porque Yo tomé la decisión De decir Ok Voy a vivir Todos los días No únicamente Organizando No únicamente Planeando No únicamente Diciendo Sino haciendo Voy a vivir Lo que digo Voy a vivir Lo que enseño Y voy a salir A la calle Y voy a Hacer todo Lo posible Por dar A las personas Más lo que esperan De mi Ofrecer Mis servicios Porque yo creo En ellos Porque sé Que funcionan Porque sé Que me cambian La vida Y Hay personas Allá afuera Que pueden tenerlo Que pueden gustarles Que pueden necesitarlos Y si tú eres una de ellas Si tú conoces a alguien Comparte este video Comparte este video Dale like Contáctame Llámame Al 9981867803 Entra a la página web www.alxsander.com Da más Lo que esperan Recibir de ti Disfruta más Cada día Sea un líder Toma control De tu vida Llévala al siguiente nivel Y hablamos pronto No No